Me dio los chichos, debe de ser el héroe, salgo tarde de la ducha y el ligero, el híbaro en el estudio en plena zona cero, lleno de barro suena rabalero, de donde vengo y lo que en arrozo el agua ropero, yo no barro pelos. Estilo en igual a que te hacen, vamos. Estilo en igual a que te hacen, vamos.